Efectivamente me estoy dirigiendo a la Dirección de Transportes y Comunicaciones para que tomen atención sobre esta falla geológica que ha sido ocasionada en el tramo Cumbuchaca que da acceso también a Axo, Yamellín y Uco también, que se ha visto muy afectada. Y justamente nos estamos dirigiendo para que el Director de Transportes tome atención a este caso de manera urgente ya que se avecina la temporada de la lluvia en la zona de Los Conchucos y es sumamente preocupante eso. Usted representa a la provincia, hay bastante preocupación en este sector, los alcaldes están confiando en su gestión, consejera. Así es, así es, nosotros estamos para apoyar en las gestiones que sean correspondientes. Nosotros como consejeras representantes de nuestra provincia estamos ahí impulsando esta importante gestión. Ahora, si bien es cierto, se reparó la vía alterna, pero se señaló que la Municipalidad de Guari tenía que elaborar un expediente que ya luego iba a ser financiado por el gobierno regional. Así es, la Municipalidad Distrital de Guari ya ha elaborado el expediente. Entonces lo que ahora corresponde es que la Dirección Regional de Transportes tome en conocimiento, recién hoy lo van a derivar de la región para que pueda ver este tema el director y tome decisiones inmediatas. ¿Cuánto es el monto de esta inversión, consejera? Me dicen que casi 3 millones, entonces eso va a ser financiado por el gobierno regional y esperamos pues que se cumpla, ¿no? ¿Qué más se está haciendo por los 16 distritos de la provincia que usted representa, consejera? Bueno, ese tema de manera urgente hemos estado viendo y aparte también sobre los incrementos de los pasajes de transporte que se han estado dando, que la población ha estado reclamando que por qué pese a que ya ha pasado la pandemia un poco como que y siguen con ese monto, y pese a que también los transportistas llevan esa misma cantidad de pasajeros.